¿Qué tal, cerebro? Aquellos que sacudieron la luna, los que empurecieron al mar con su cuerpo, los que transportaron y sellaron sus trenes, verdes, abrumados por la lluvia, los que deliraron vestidos, los que callaron desnudos, los que sembraron labios y colgaron sus piernas. Aquellos que disecaron sus solitarias porciones de tristeza, a lágrima viva, y luego ultrajaron el llanto en algunos profundos cuartos, azules, borrosos, amarillentos, siempre con un decapitado al final, flancando la única vuelta de escape. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias.